Tus horas de sueño son importantes, pero no solo para tu bienestar, sino también para tu piel. Mientras duermes plácidamente, tus células no paran de trabajar, con una misión muy clara, para reparar todas las dificultades que has soportado a lo largo del día, desde la deshidratación hasta el estrés y el daño solar. Ya ves, tu piel es cosa de magia. Si deseas levantarte con una piel renovada y una cara fresca, solo tienes que echarle un cable cada día en tu rutina nocturna, siempre adecuada a tu tipo de piel. No seas perezoso y dedica 5 minutos antes de irte a la cama para cuidar de tu piel. Una gran combinación de aceites y extractos naturales harán que tu rostro se renueve constantemente. Con esta crema de noche del Dr. Jackson vas a conseguir unos resultados maravillosos mientras duermes. No vamos a citar todos los ingredientes que lleva, pero sí vamos a hablarte de algunos de los más importantes que tiene. Entre ellos vamos a destacar el aceite de semilla de baobab. Combate la flacidez facial, la sequedad en la piel y protege la barrera externa de la piel, creando así un escudo protector. El aceite de semilla de marula. El secreto de belleza de las mujeres sudafricanas. Es naturalmente calmante, de rápida absorción y apto para todo tipo de pieles, incluso las más reactivas de todas. Hidrata a niveles profundos, aporta los nutrientes necesarios para alimentar tu piel y reduce el enrojecimiento y mejora sobre todo también la elasticidad. La manteca de semilla de mango. Ya suena rico, rico. Tiene una acción calmante y, gracias a su contenido en ácidos grasos, se convierte en un gran humectante para tu piel. El aceite de cocos lucífera. Es antibacteriano, humectante, pero sobre todo a un nivel profundo, muy específico, para mejorar sobre todo la flacidez facial, prevenir la formación de arrugas y, en general, todos los signos del envejecimiento. Es ligero, nada graso y de muy rápida absorción. Y el extracto de fruta de quigelia, que es muy conocido por sus propiedades calmantes, ideal sobre todo para esas pieles que tienen problemas. Elimina imperfecciones, iguala el tono de la piel y combate el acné de manera natural. Es un gran ingrediente para combatir el acné. También citaremos algunos agentes antiinflamatorios que contiene, como por ejemplo, el extracto de la manzanilla romana, ya muy conocido por todos vosotros, el aceite de semilla del arándano y el extracto de la hoja de consuelta. Para protegernos de los factores ambientales externos, tenemos de gran ayuda con el extracto de la raíz de ginseng. Y, como elementos de fragancia, todos ellos combinados nos ofrecen una atmósfera de paz y serenidad. Destacando, sobre todo, el aceite de incienso, el extracto de la fruta de la vainilla y el extracto de lavanda. Todos ellos nos van a crear esta atmósfera para irnos a dormir con muchísima tranquilidad. Ya veis qué ingredientes más ricos contiene. Si ya te has perdido y no sabes realmente si esta crema es para ti, piensa si te encuentras en alguna de las situaciones que te vamos a explicar. Si, por ejemplo, si tu piel sufre y se enfrenta diario a uno de los males de nuestra época, que es uno de nuestros peores enemigos, el estrés, esta crema será para ti. Si a tu piel le falta luz, si buscas una extra antiedad, si tu piel te pide a gritos una reparación profunda, si estás fatigado por exceso de trabajo, si eres de los que duermes pocas horas, si sufres de enrojecimiento, acné, picores en tu piel, etc. Si te encuentras y te has identificado con alguna de estas situaciones, ya sabes que esta maravillosa crema nocturna será tu compañero de sueños. ¿Crees que los sueños se cumplen? Yo creo que sí. Sueña con un aspecto radiante y cuando te levantes, tus deseos se habrán hecho realidad.